Quiero ser tu canción Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu agredón de cedo Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque De tus dedos Contar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Este es mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato pedilecto Tomo y bebo de lo bueno No tengo hora fría De mañana a tarde o noche No hago dieta Ese amor que alimenta Ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Este es su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida Pero el hombre Sabe querer, sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Recibe el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida